de las últimas horas acerca de esta situación, este derrumbe que sucedía en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico y a nuestro equipo ubicado en el punto, en el lugar, Joel Ramírez, con toda la información, las colas de tránsito, varios kilómetros y todo lo que está sucediendo, Joel, muy buenos días, cuéntanos. Gracias, es que nosotros ya nos encontramos ubicados en el kilómetro 61, donde la tarde de ayer se originó un desprendimiento de tierra en uno de los cerros que está en la orilla de la carretera al Atlántico, aquí ha sido afectado el tránsito vehicular debido a este derrumbe que nosotros estamos observando en este momento, un derrumbe de grandes magnitudes, ya que vemos el tamaño de las rocas que cayeron, afortunadamente ninguna persona salió lesionada de este derrumbe que vemos en este momento, también podemos observar que hay personas que han tenido que bajarse de los buses en los que transitaban para poder avanzar del otro lado de lo que es este cerro para poder buscar un medio de transporte que los lleve hasta la ciudad capital. Al fondo podemos ver cómo algunos pilotos también se encuentran dialogando con autoridades de tránsito para que les permita el paso, ya que como podemos observar en este momento, el paso que va de sur a norte prácticamente podría decirse que está habilitado, pero por situaciones de que se pueda dar otro desprendimiento de tierras, una precaución que está tomando en este cerro, las autoridades de tránsito no permiten el paso vehicular por este sector. Algunas motocicletas pasan por acá arriesgándose a lo que pueda suceder en este lugar debido a que vamos a pedirle favor a mi compañero William Álvarez que nos muestre en algún momento se ve el desprendimiento de tierra aún en este cerro y se prevé que pueda desprenderse más material rocoso de este lugar. Esto es lo que se pone en riesgo las personas, tanto que están circulando por motocicleta como también los que están circulando a pie. Algunas autoridades de tránsito pues siguen dialogando con los pilotos, les están haciendo ver el riesgo que correrían si se deja habilitado el paso por acá. Vamos a estar pendientes de ver a qué acuerdo llegan las autoridades con los automovilistas, pero nosotros estamos aquí y hemos visto cómo se sigue derrumbando algunas partes de este cerro que son mínimas, pero que podrían afectar las partes grandes que todavía se ven que están en peligro de caer hacia la cinta asfáltica sobre la ruta al Atlántico. Esto es el panorama que nosotros podemos observar desde el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico. Los dos carriles que están en este momento tapados son los que se dirigen hacia la ciudad capital. Esto es lo que nosotros podemos mostrarle desde este punto de lo que es la carretera al Atlántico. Gracias a las imágenes de mi compañero William Álvarez, nosotros vamos a estar aquí pendientes de los trabajos. Ya se está esperando el arribo de la maquinaria para iniciar con los trabajos de descombramiento para poder habilitar esta ruta y las autoridades de Conred que se van a personar aquí para poder observar la situación en la que se encuentra el cerro y ver los trabajos que habría que realizar para evitar alguna tragedia o algún accidente futuro en este lugar. Este es el panorama que les podemos mostrar. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Volvemos con ustedes al set principal. Muchísimas gracias Joel. Esta es la situación. Nosotros estaremos informándole paso a paso lo que está ocurriendo, lo que está pues aconteciendo en este lugar. Sorprendidos quedaron los vecinos, las personas que transitan en el área después de mostrarles el video donde pues caían toneladas de piedras, toneladas de lodo y además pues bastante material en esta área. Recordemos que la saturación de los suelos, las lluvias de los últimos días han provocado precisamente que los mismos en algunos sectores montañosos puedan aflojarse y esto fue lo que sucedió. Ahora mismo el paso está tapado. Aquí tenemos las imágenes que yo les mencionaba. Todo quedó captado donde se puede observar cómo se desprenden pues partes bastante grandes de este terreno, uno de los puntos ubicados en el kilómetro 61 de la ruta al Atlántico. No se reportaron en esta ocasión personas fallecidas ni personas pues lastimadas o heridas a pesar de la situación pues bastante fuerte. Del otro lado tenemos la imagen donde las personas que necesitan transitar ya sea de el departamento del progreso hacia la ciudad de Guatemala o viceversa pues la única solución que tienen es caminar con sus maletas, con sus pertenencias, caminar varios kilómetros para poder llegar al otro extremo y de esa manera poder ubicarse y conectarse con el medio de transporte. Así está la situación y por supuesto nosotros informándole minuto a minuto.